Estamos en el Círculo Italiano, acá de San Fernando, es decir, este es un club con muchos años, uno está orgulloso porque ver lo lindo que está el Club del Esfuerzo, que ha hecho la comisión actual, yo estoy viniendo en los últimos años siempre, y bueno, el cambio en los últimos cuatro años que tiene el club realmente es muy importante y bueno, es fundamental uno de los clubes de barrio, la sociedad de fomento, es decir, que trabaja mucho para la igualdad de oportunidades, para la inclusión, bueno, estar presente y el municipio en eso está presente. Estamos muy orgullosos porque es un logro que conseguimos, de que no sé si en todos lados se consigue, de que venga el intendente a cenar una noche, a compartir una noche con nosotros. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque trabajamos mucho para este club, lo queremos mucho, somos un grupo que nos llevamos muy bien, trabajamos todos parejos, por eso que ustedes ven las condiciones, cómo está el club. Todo lo que podemos invertir para el club lo hacemos, porque gracias a Dios nos va bien, trabajando todo a honore, y bueno, estamos contentos porque vino el señor Dios, yo ya lo conocía, ya lo había venido otra vez. Uno cuando llega y ve cómo están las paredes, con los vidrios, los baños, las canchas donde practica deporte, uno se da cuenta cómo tiene, aparte acá el municipio usa estas instalaciones para brindar hockey y también gimnasia, así que bueno, hacemos una integración social y deportiva importante con muchos clubes de San Fernando y este también.